¿Cómo se protege la vida, la propiedad y los contratos? Cuando el gobierno protege la vida, la propiedad y los contratos, lo que sucede es una economía de mercado. Proteger la vida, la propiedad y los contratos es un problema ético, un problema de derecho. El régimen de derecho basado para respetar principios éticos de convivencia social.